Regidora, si nos puedes platicar de las actividades que están impulsando al interior del cabildo a favor de la juventud villalvarense. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por darme el espacio para hablar sobre las juventudes villalvarenses. De verdad, estamos muy contentos. Seguimos haciendo historia en Villa de Álvarez en materia de juventud, apoyados por la presidenta municipal, en la cual estamos preparando el segundo cabildo juvenil Villa de Álvarez, así como el Premio Municipal de la Juventud, que en su segunda edición, en las primeras ediciones del Premio Municipal de la Juventud y el Cabildo Juventil nos fue excelente. Estuvimos enfocados en diferentes colonias y en comunidades, que de verdad nos fue súper bien para nunca haberse tomado en cuenta las juventudes en participar en un foro. Pues ahora ya los tomamos en cuenta y estamos preparando para llegar a más colonias. ¿Qué les dejó la vez pasada? Nos dejó muchos aprendizajes. La verdad, muchos pensarían que las juventudes son muy apáticas, pero la realidad es que no. Es que tenemos miles de temas diferentes en las juventudes. Piensan demasiado diferente, entonces tenemos que llegar con todos los temas y no solamente con un tema para las juventudes. Desde que, bueno, ¿cómo están conoces desde el ayuntamiento para abogar el tema de las soluciones en los jóvenes con el abogado en el municipio? Ese tema de cómo estamos enfocados, cómo está la administración enfocada en las adicciones, estamos trabajando muy de la mano con deportes, en el cual se están llevando promotores deportivos a cada colonia para que en cada cancha existan deportes, no solamente fútbol, voleibol, básquetbol. Dependiendo de las necesidades de dichas colonias, hay colonias que tienen escape park, como la reserva, como el abogado, hay colonias que les interesa más el voleibol. Entonces, ahí estamos tratando de llegar para erradicar estas adicciones y pues llegar a jóvenes para más que nada enriquecerlos de forma deportiva. ¿Qué es lo que demanda la juventud de la villa? ¿Qué es lo que más pide? Deporte. Deporte en las canchas, en sus canchas, el no transportarse hasta la unidad de la villa, sino que se les tome en cuenta en sus colonias y es algo que ha hecho la presidenta municipal, Tey, en la cual propuso e hizo promotores deportivos en cada cancha. ¿Algún mensaje final? Pues que como jóvenes nos acerquemos más al anunciamiento, de verdad que nosotros, con mi comisión de juventud, deporte y estilos de vida saludable, estoy muy contenta y con las ganas de escuchar a los jóvenes y hacer diferentes proyectos, de verdad. Estamos yendo a las colonias y que nos planteen algún proyecto que tenga algún chavo, un joven, una joven, para poder realizarlo. Ahorita que la presidenta nos da la oportunidad de poder realizar cualquier proyecto en materia de juventud, en materia de deporte, en adicciones, pues que se acerquen. Igual nosotros estaremos más de cerca en las colonias y en las comunidades, que es lo principal. Que nos ha tomado en cuenta muchas veces a las juventudes de las comunidades. Gracias. Gracias.